Bueno, buenas noches y sí, por suerte tenemos un colchón de puntos ahí y ya sellamos la clasificación, que bueno, que era lo que buscamos y bueno, muy contentos por eso, por el equipo, que hoy se vio que en el segundo tiempo rotaron, entraron compañeros que no venían jugando y bueno, eso está bueno también, que se le dé rodaje a los compañeros que están afuera, que bueno, que son tremendos jugadores y que están esperando su oportunidad. El equipo va recuperando un poco la memoria colectiva, de cara a lo que fue también el año pasado, partido a partido, ¿están tranquilos en ese sentido? Sí, estamos muy tranquilos, no hicimos una buena preparación, como lo venimos diciendo, pero bueno, este grupo ya se conoce, sabe lo que pide el cabeza y bueno, hemos venido de menos a más y creo que estamos muy bien, seguimos corrigiendo errores que venimos cometiendo porque siempre se cometen errores y nada, ahora descansar, que el miércoles tenemos otro partido más y bueno, después encarar el mata-mata que bueno, que ahí sí que no hay mañana y tenés que salir a ganar. ¿Y en lo personal cómo te estás sintiendo? Digo, el otro día tuviste una muy buena actuación, hoy también, ¿cómo estás en ese sentido? No, estoy muy bien, vengo de menos a más en la cancha, hoy incluso andaba con alguna molestia ahí, pero por suerte me permitió jugar, me sentí muy bien y me vengo sintiendo muy bien gracias a mis compañeros y eso que me dan mucha confianza y bueno, seguir así y preparar lo que se viene. Santiago, cuando estar en un equipo de muchas figuras como este de San José, ¿por momentos puede pasar que haya tanta confianza y que aflojen un poco? Yo creo que bueno, es un cansancio que venimos acumulando, como te dije, no venimos muy bien de lo físico, hoy creo que no fuimos el equipo intenso que venía siendo, se ha notado el cansancio y bueno, tratamos de mejorar con la pelota que nos venía faltando, tratar de aceitar algunos movimientos y bueno, creo que por momentos se vio, no se vio ese San José intenso que te presiona y está siempre arriba, pero bueno, creo que tuvimos un muy buen trato de pelota, si bien era lento la tenencia de pelota, la tuvimos muy bien y creo que podríamos haber logrado algún gol más. El hecho de clasificar una fecha antes le permite incluso el miércoles afrontar el partido con cierta tranquilidad, pensando que el sábado ya empiezan los play-offs. Sí, venimos hablando de eso con el cuerpo técnico, con los compañeros y sí, creo que lo que va a buscar el cabeza ahora es darle rodaje a la gente que tiene pocos minutos, que bueno, que la verdad que son muy importantes para nosotros, sabemos que es un campeonato largo, que pasan cosas en el camino y bueno, tienen que estar todos preparados para cuando les toque.